La atención, muy bien. La verdad que los médicos que tenemos es excelente, excelente la atención. Jamás tuvimos un reclamo de una mala atención de un médico, mismo del personal, como de enfermería, como el administrativo. Yo, sinceramente, no puedo decir absolutamente nada. Al contrario, muy agradecida por el compromiso que tienen con este gobierno, digamos. Y no tengo quejas de nada, para nada. Después, otra cosa que tenemos, sí que estábamos trabajando sobre eso, con el tema del dengue, que estamos todos muy preocupados. Bueno, se le transmite a la gente, folletos no tengo en este momento, pero sé que nos están preparando para nosotros distribuirlos desde los centros comunitarios. Se le va transmitiendo de boca a boca en este momento, pero vamos a tener los folletos, si Dios quiere, muy pronto. Se está trabajando con eso, se les está explicando, no juntar basura, no tener chatarrería en la casa, no tener agua acumulada, porque eso también trae todos esos bichos. O sea que se está trabajando sin, en este momento, ya te vuelvo a repetir, sin la folletería, que sé que la están preparando para traerla, pero no nos quedamos sin hablar con la gente. Claro, porque igualmente el veranito sigue y mientras hay estas condiciones, ¿cómo anda la atención de pediatría, de la gente, de los chicos que ya han comenzado a las clases y, por supuesto, que asisten al centro comunitario? Te vuelvo a repetir, muy contenta con las pediatras, tenemos tres pediatras, sí, tenemos tres pediatras, las tres pediatras trabajan un montón, muy comprometidas, yo la verdad que no puedo decir más, no puedo, estoy muy, muy, muy agradecida con la gente que está trabajando, con los doctores, con los clínicos, tenemos médicos clínicos, tenemos generalistas, más no podemos pedir para lo que es el centro comunitario tan chiquito.